¡Tac, tac! ¿Quién es? Una linda manzanita de paseo, ya lo ves, ábreme ¿Mansa qué? Una pobre manzanita y en ti yo me fijé Déjame entrar, no seas así No seas tímido, que adoro tu barbita chiquichín Mi pasión es darte acción ¡Tac, tac! ¿Y tu nombre? Tentación ¡Oh no! Tentación ¡Ten cuidado! ¡Tentación!